Parece que la guerra entre los ex Calle 7 no tiene fin. Ricardo Delgado no se queda callado y responde a las críticas que le hizo Toño Abril. Es que definitivamente escuchar a Toño es como escuchar al burro hablando de orejas. Que lo único bueno que hice fue ganarte, disculpa, me hice muchísimas otras cosas más. He estado en televisión más tiempo que tú y no solamente por un reality. ¿Cómo me puedes decir a mí que busque trabajo cuando si tú no lo sabes, yo tengo mis negocios y la farándula no me da dinero? Yo dejé de hacer farándula hace tiempo. Estuve en un reality internacional en el cual tú me criticaste para poder colgarte de mí. ¿Me dices que a mí se me acabó la televisión hace tiempo? No lo creo. Al que se le murió la televisión y al que tiene un sentimiento reprimido por la televisión y por la fama eres tú, porque siempre te encantó. Y he sonado más que tú. Así la gente no me quiera por la farándula negativa que hice algún tiempo. Pero soné más. Y si en este momento estoy callado, no estoy sonando, es porque yo no quiero hacerlo. Es porque estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando en mí. Es porque dejé la farándula a un lado. Tú, si no te das cuenta, eres el que pasas lanzando cosas negativas. Y tú eres el que está muerto en televisión desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo me puedes criticar a mí? Una persona que ha hecho ya las cosas bien, que ha madurado muchísimo, que tengo mis negocios. Tú no me puedes, no tienes la cara para criticarme a mí. Porque todo lo que tú me dices a mí es lo que te pasa a ti. Cintia Navidad, de Boca en Boca.